Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Último minuto. La inversión de MCC en África provoca controversia entre las potencias mundiales, por su posible impacto en el medio ambiente. Amigos, la reciente inversión de MCC en África para mejorar la infraestructura del continente ha sido recibida con controversia debido a su posible impacto en el medio ambiente. Aunque la iniciativa tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los países de renta baja y media, muchos temen que la construcción de nuevas infraestructuras tenga un impacto negativo en el medio ambiente. Patriotas, la inversión incluye proyectos de energía renovable, como la sustitución de centrales eléctricas de carbón por fuentes de energía limpia y la construcción de proyectos de energía solar en Angola. Sin embargo, algunos críticos argumentan que estos proyectos podrían causar daños a los ecosistemas y al medio ambiente en general. Además, la construcción de nuevas carreteras y puentes también puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. Los defensores del medio ambiente argumentan que la inversión debería centrarse en el desarrollo de soluciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. A pesar de las preocupaciones, MCC y sus socios afirman que están trabajando para minimizar el impacto ambiental de sus proyectos. Sin embargo, algunos expertos creen que el impacto será inevitable y que la inversión debería centrarse en soluciones más sostenibles a largo plazo. Mis amigos, una de las posibles consecuencias sería si la inversión no se realiza de manera responsable, el impacto ambiental puede ser significativo. Esto podría llevar a una mayor presión por parte de la opinión pública y los grupos ambientalistas para que se tomen medidas para minimizar el impacto. También podría afectar la percepción de la inversión extranjera en África y llevar a una mayor desconfianza en los inversores extranjeros. En última instancia, si los proyectos tienen un impacto negativo en el medio ambiente, podrían tener consecuencias económicas y sociales a largo plazo para los países involucrados. Y tú dime qué opinas. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.